Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy de nuevo estamos en Torrevieja y vamos a descubrir una nueva zona que se llama El Acequión y es una zona que tiene playa. Vamos a verla todos juntos, no solo la zona costera sino el interior de este barrio. Vamos allá, bienvenidos de nuevo a Torrevieja. Para aquellos que no sabéis que es Torrevieja, es una ciudad bastante grande, un municipio costero de nuestra provincia de Alicante en la comunidad valenciana. Situado al sur de la provincia, debajo de Alicante y después de Santa Pola y Guardamar de Segura. Ahora mismo estamos en la playa que tiene esta zona, la playa del Acequión. Es una playa con muchos servicios, como podéis ver no es excesivamente grande y al lado de esta playita, en la arena, se encuentran diferentes tipos de negocios, lo típico, barecitos, chiringuitos, algunos restaurantes para poder comer y disfrutar. O también algún lugar que ofrezca bebidas, helados. En verano seguramente estas zonas de aquí, azul y rojo, estas pequeñas casetas se van a abrir donde se puede coger un cóctel o algún tipo de helado o refresco. Ahora mismo está cerrado, pero seguro que pronto va a abrir sus puertas. Es un lugar muy internacional en Torrevieja, vive gente de todas partes del mundo. Hay una comunidad muy grande, enorme, una de las más grandes de países del este y en concreto ruso parlantes. Se escucha, él habla desde cualquier zona aquí en Torrevieja. También se escuchan ingleses, hemos escuchado franceses y algunas otras nacionalidades. Obviamente también los españoles o los que hablan en español también se encuentran aquí. Hemos visitado ya varias zonas de Torrevieja. Hemos visitado la playa del Cura, también el centro y ahora nos hemos movido todavía un poco más abajo, dirección Cartagena y vamos a descubrir esta zona del Acequión. Realmente no es muy grande, pero es una zona muy interesante. Tiene su propia playa, este barrio como tal y algunas calas. Colinda con otro barrio que es los Náufragos. Y muchas veces cuando buscáis diferentes tipos de alojamiento, podréis encontrar, por ejemplo, en Idealista, que se combinan las dos zonas o los dos barrios. Nos pondrá el Acequión y los Náufragos, todo junto. Aunque también podéis buscar solamente poniendo el Acequión y así les saldrá esta zona. ¿Qué tipo de servicios hay por aquí? Obviamente, como en cualquier otra ciudad, hay transporte público que conecta diferentes partes de Torrevieja. Y suele ser justo en esta avenida que veis delante nuestra. Aparte del transporte público, también se encuentran diferentes tiendas tipo tabaco, alguna frutería, verdurería, como yo lo llamo, pero ya sé que no se llama así. Se llama frutería y venden tanto fruta y verdura. También existen algunos supermercados pequeñitos. Hay peluquerías, centros de estética, también diferentes plazas. Eso es lo que sí me gusta. Hay plazas con árboles verdes, con plantas, flores. Y en algunas de esas plazas se pueden encontrar gallos auténticos y gallinas. Y en otras plazas se pueden encontrar como si fueran cotorras. Sabéis, como pajaritos así verdes que se parecen como a papagayos o así como pajaritos que se compran en las jaulas, que se suelen tener y están en estos parques. Aquí vemos algunos apartamentos, 169 mil, más o menos 150, 130, 100 que se pueden encontrar en la zona, pero no preocuparse. En unos momentos les voy a comentar cuánto cuesta aquí la vivienda, tanto para comprar como para alquilar. En esta avenida principal del barrio, obviamente, se encuentran muchos de los negocios. Tenemos, aparte de restaurantes, pizzerías, bares, etc., una tienda de artículos de pesca, administración de loterías, un bar con una parrilla también, el estanco supermercado Dialpricks, diferentes tipos de tiendas de bicicletas, por ejemplo, Merca Playa, que es como una tienda china, concesionario de automóviles, diferentes tipos de alojamientos turísticos también, academia para aprender inglés, oigan, heladerías, artista de uñas, que es como si fuera peluquería, centro de estética, centro de uñas, diferentes supermercados locales, tiendecitas de ropa, etc., y también aparcamiento para personas con movilidad reducida, farmacia, inmobiliarias, etc. Se puede encontrar aquí un poquito de todo. Va de Merca Playa, por ejemplo, esto de aquí es como si fuera una tienda china, un bazar chino, bastante grande, donde se suele comprar cosas baratas para la casa. Algunas personas compran ahí algo de ropa, pero por lo general se suele coger para decoración barata de casa, alguna, algún tipo de platos o alguna cosita, si tazas que hace falta, pero que no queréis o no podéis ir a un lugar más alejado, donde tal vez sea más barato, tipo Ikea, o Don Precio, Don Ti, etc., tipo tiendecitas así más baratas, pues ahí, saliendo de paso, se puede encontrar artículos para diferentes tipos de manualidades, para los niños, también se pueden buscar. O en general, algo de decoración peculiar, particular que buscáis, pues ahí seguramente se puede encontrar algo. Y las hay en cada ciudad aquí, en cada zona, existen ese tipo de tiendas como tal. También muy importante es que en este barrio se encuentra Centro de Salud 2, el Acequión, que es el centro de salud de aquí de Torrevieja, tiene el centro médico, creo que tiene también urgencias, si no me equivoco. Y es cierto que como cualquier otro centro de salud de sanidad pública, tiene esperas, tienes una cita, pero no significa que hay esa hora en concreto, se te vaya a atender, en fin, que como siempre hay cosas y cosas aquí, ¿vale? Pero existe un centro de salud donde les puedan atender. También es como parte de urgencias, en el caso de que pase algo, y les puedan atender ahí. Oficina Integral 10 de Torrevieja, es una oficina de centro de la Segura Social. También existe justo aquí, al lado del centro de salud. Y a mí lo que más me gusta es el parque de la estación, que es donde están los gallos. Iremos ahí para enseñároslo, y ya veréis qué interesante es. Están al lado de las personas, no les dan miedo, pasean tranquilamente por la calle, por el parque, saltan la valla, y la verdad es que es bastante, bastante curioso. Mientras que nos estamos acercando ya al final de la playa, justo ahí enfrente ya se encuentra la otra playa, que es la playa de los náufragos. Y también todo este barrio, los náufragos, se lo vamos a enseñar en el siguiente vídeo, aquí en el canal, donde enseñaremos toda la zona de los náufragos, las casitas, las viviendas, etc. Aquí es donde termina de momento un pequeño puertecito, aquí es donde termina la playa del Acequión, por la cual hemos empezado el agradable paseo de hoy. Como veis es una playa de arena bastante fina, al lado hay un aparcamiento para dejar los vehículos, y se puede ir a pasear tranquilamente de una playa a otra, cruzando diferentes barrios. Vamos a adentrarnos al interior de este barrio de la Acequión, y les vamos a comentar cuánto cuestan aquí las viviendas, tanto para comprar como para alquilar algo. Empezamos como siempre con la compra de propiedades aquí en España. Hemos encontrado algunas propiedades a partir de 45.000 euros, pero en este caso esta vivienda en concreto es una vivienda de un dormitorio 56 metros cuadrados, segunda planta sin ascensor, pero es una vivienda ocupada. Así que no podréis entrar a vivir ni verla hasta que no hagáis el proceso judicial para echar a los ocupas, y solo después veréis qué es lo que ha pasado con la vivienda. Si hay que meter dinero, no hay que meter dinero, si está reformado, no está reformado. Lo siguiente que vemos ya es sin ocupas, todo lo demás no tiene ocupas, así que no preocuparse. En este barrio no he visto yo muchos anuncios de venta de pisos ocupados, así que es una buena señal como tal. Aquí un piso de un dormitorio 50 metros cuadrados es un bajo, pero exterior con ascensor, aunque no les hiciera falta, pero existe en el edificio. Una vivienda, un piso, apartamento por 67.000 euritos. También tenemos un ático, una habitación 50 metros cuadrados, segunda planta exterior, pero sin ascensor, 75.000 euros cuesta. Los precios son muy muy buenos y fijaros que tienen un pedazo de jardín y zonas comunes verdes y también piscina comunitaria, de hecho dos, una más grande y otra para los niños más pequeños, que es menos profunda. Así que por 75.000 euros, una última planta sin vecinos arriba, un dormitorio, sí, pero para una familia todavía sin hijos o jubilados o parejas y niños en general, una persona en solo, solitaria, también podría valer perfectamente. A escasos metros del mar, dicen supuestamente, cerca de todo tipo de servicios. También tenemos pisos de dos dormitorios, 73 metros cuadrados, es primera planta sin ascensor y este piso ha bajado de precio un 7%, vaya, 6.000 euros ha bajado. Me pregunto por qué, seguramente porque lleve ya un tiempo en venta, 79.000 euros y antes valía 85.000 euros. También tenemos otro piso de tres dormitorios, 92 metros cuadrados, primera planta con ascensor. Se ve que tiene una terraza bastante, bastante grande, lo que es un plus enorme, idóneo para familias, dicen, y no lo dudo. Este piso sí no tiene muebles, pero parece que no necesita una reforma inmediata y vale 81.000 euros. También tenemos piso de cuatro dormitorios, 118 metros cuadrados, planta tercera interior, eso significa que algunas de las ventanas van a dar al patio interior seguramente, no al exterior a las calles. Vale, a pocos pasos de la playa en Torrevieja con vistas al mar, algo de vistas al mar, 118 metros cuadrados, 129.000 euritos, vale, este tipo de vivienda. Vamos con casas, también hay casas. En esta zona lo bueno es que hay muchas casas, bungalows, adosados, etc. Este de aquí es una casa, dicen que es independiente, pero no es así, porque tenéis vecino al otro lado de la verja, vemos que hay un vecino. Un dormitorio 50 metros cuadrados, bungalow, de una sola planta, 84.900 euritos cuesta. También tenemos de dos dormitorios, un adosado, este tiene muchísima luz natural y la verdad es que se ve bastante agradable. Lo cierto es que seguramente cuando vayáis a verlo se verá más pequeño. ¿Por qué? Porque con la lente que se usó parece que es muy, muy largo, pero en práctica no es el caso. Estas fotos en concreto engañan un pelín. Casa adosada, 97.000 euros, dos dormitorios, 76 metros cuadrados. Aún así, 76 metros cuadrados es una buena cantidad de metros para una casita de dos dormitorios. Y a escasos metros de la playa, mejor que mejor. También tenemos una casa adosada, situada en la zona Carrefour, el Acequión. 163.900 euros, eso ya es algo más caro. No necesita ningún tipo de reforma y son tres dormitorios, 72 metros cuadrados. Y por último, una casa se vende de particular a particular. Esta página web Housesell, ahí hay muchos particulares que lo publican directamente y se vende entre ellos, entre particular y particular sin necesidad de agencia inmobiliaria. Y son cuatro dormitorios, 320 metros cuadrados, una casa enorme y por eso el precio, 249.000 euritos. Y una casa de cinco dormitorios, aquí, 101 metros cuadrados, con una parcela de 207 metros cuadrados. ¡Qué interesante! ¿Dónde estará la parcela? ¿Delante o detrás de la casa también? De una sola planta, por cierto. Entonces, se ve que es muy larga, ¿vale? Que la casa será muy, muy larga, como un tubo. 270.000 euros. Y lo curioso es que después, inmediatamente, tenemos otro anuncio, que es la misma casa. La misma casa, todo igual. Igual cinco dormitorios, 100 metros cuadrados, pero ya vale 19.000 euros más de lo que valía en el anterior anuncio. Eso es porque son varias agencias inmobiliarias o agencia inmobiliaria y particular y ponen su comisión por encima de precios, seguramente, ¿vale? O han intentado poner un precio algo más alto. En la verdad es que 19.000 euros, si la gente no lo sabe, pueden pagar un precio más caro. Y por eso siempre hay que comparar online si veis alguna otra oferta para esta misma vivienda. Para alquilar, hemos encontrado varias propiedades. Esta de aquí, por ejemplo, es de temporada, de septiembre a finales de junio, para profesores, estudiantes, etc. Y es un piso de tres dormitorios, 60 metros cuadrados, 550 euros al mes, ¿vale? Esto de aquí ya sí es para larga temporada, son 600 euros al mes. Dos dormitorios, 60 metros cuadrados. Tercera planta con ascensor. Piden tres meses para entrar, mes en curso, un mes de fianza y un mes de gestión, asesoramiento y no sé qué. Esto es enmascarado comisión de agencia, ¿vale? Lo pueden llamar como quieran, pero esta agencia no hace nada a excepción de enseñaros la vivienda. Por lo tanto, ni siquiera les busca la vivienda. Simplemente vosotros llamáis y ellos por enseñar ya cobran 600 euros. Lo que es una auténtica pasada. Entonces, lo que dicen mes de gestión, asesoramiento y bla, 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 no. Es comisión y saben que no la pueden cobrar. La agencia, cuando no hace nada y no tiene ningún otro servicio aparte para la persona, solamente les enseña la vivienda y se acabó y les prepara el contrato. No es gestión ni asesoramiento para nada. Entonces, no es justo en estos casos. Esto es para larga temporada. También un dormitorio para larga temporada, 49 metros cuadrados en primera línea del mar con vistas. Piden bastantes requisitos. Si no es funcionario, digamos, piden cinco años en la misma empresa, tener un importe mínimo de sueldo de cierta cantidad, como mínimo 1.500 euros y muchos otros tantos requisitos. Un piso de larga estancia a partir de 1 de junio de este año. Tres dormitorios, 100 metros cuadrados. Quinta planta con ascensor. Creo que es la última planta en este caso del edificio. Así es, como si fuera un ático. 800 euritos al mes. Y uno de los más caros que vimos es este ático de aquí. Novena planta con ascensor, con espectaculares vistas. También tiene vistas al mar en primera línea de la playa de la Afequión. Y son 1.600 euros al mes. Por cierto, aquí lo que veis enfrente es un lugar como de tráfico, de guardia civil. Y justo al lado es donde estaba el centro de salud y también la seguridad social. Y esto es como ya las afueras, digamos, de este barrio de la Afequión. Y justo aquí es donde se encuentra el famoso parque con los gallos y las gallinas que conviven con las personas que van paseando, los niños que van jugando y están disfrutando aquí en este mismo parque. Lo que es muy, muy curioso. Porque no es algo común que solemos ver en esta zona. Y es el parque de la estación como tal. Justo al lado, por cierto, aquí se encuentra el colegio público y la biblioteca. También, para que lo sepáis. Así que los niños pueden ir aquí al colegio. Y también existe biblioteca y otros servicios para ellos. Y en el parque hay columpios, hay zonas para patinar con el patinete, con la bicicleta, con los patines, jugar el fútbol, etc. Este es el parque en cuestión. Y ahí a nuestra derecha ya podemos ver algunos de los gallos y las gallinitas. Así es como se ve. Fijaros, mírate aquí. Están justo todos ahora en la valla. Así es como se ve este barrio de la Asequión aquí en Torrevieja. Es muy diferente de otras zonas que hemos visto. Hay cotorras, hay diferentes tipos de gallos, gallinas por aquí. Muy curioso. Pero está lleno de servicios. Las viviendas son relativamente asequibles también en esta zona de Torrevieja. Contadnos en comentarios si tal vez vivís aquí o si alguien está viviendo aquí de vuestros conocidos. Si les gusta esta zona. Y si podéis recomendarla para las demás personas que tal vez quieran venir aquí a vivir en breve. Y mientras que estamos viendo la pelea de los gallos, literalmente. Y paseamos por el agradable parque del barrio de Asequión. Les deseamos un estupendo día. Gracias por acompañarnos en este video informativo desde Torrevieja. Y nos vemos en un nuevo video aquí en el canal muy pronto. Adiós.